Pero no vi que había matado un mutuo que estaba en ese momento en la puerta de una tienda. Ella arregló todo aquello, con abogado, con palanca y con monedas, y al dirigirnos donde ella tenía una tinta, una muchacha estaba esperando afuera, y me dijo mamaita, yo me vine de Inglaterra, y hace veinticuatro horas que ella defendió la guerra. La muchacha muy curiosa, le preguntó que de qué parte yo era, y la viejita le respondió con malicia, este es un niño que yo tengo allá en la tienda, para que revise el ganado y a las gallinas de la tienda, y le eché con los gatos a un cochismo y a una perra. Yo respondí claramente, porque mi primo me dijo una noche buena, de la viejita con la que tú te casaste, y a nuestros cuatro esposos, porque ella los envenena. La muchacha y su mamá, aquella tarde preparábamos la cena, y yo también...